No tengo un montón de amarte, no te encuentras bien, y te encuentras bien. No tengo un montón de amarte, no te encuentras bien, y te encuentras bien. No tengo un montón de amarte, no te encuentras bien, y te encuentras bien, y te encuentras bien. No tengo un montón de amarte, no te encuentras bien, y te encuentras bien, y te encuentras bien. No tengo un montón de amarte, no te encuentras bien, y te encuentras bien. No tengo un montón de amarte, no te encuentras bien, y te encuentras bien. No tengo un montón de amarte, no te encuentras bien, y te encuentras bien. No tengo un montón de amarte, y te encuentras bien.